Colombia Productiva, entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presenta Encadenamientos Productivos Naranja, guía metodológica para la generación de alianzas. Esta guía tiene como objetivo articular y potenciar ideas de negocio entre sectores económicos tradicionales y los pertenecientes a la economía naranja. Este documento es didáctico y funcional, y está validado desde el Programa Piloto de Encadenamientos Naranja a través de las siguientes cuatro fases. La fase 1 es el alistamiento y está compuesta por cinco pasos. En el paso 1 se definen los perfiles profesionales del equipo de profesionales que acompañará y facilitará el proceso de las empresas. El paso 2 consiste en sensibilizar y diagnosticar las capacidades organizacionales. El paso 3 consiste en revisar los instrumentos metodológicos que se plantean en el documento de metodología, con el fin de apropiarlos y adaptarlos al contexto de cada empresa y poder desarrollar los talleres. El paso 4 es la realización de talleres para ideación-priorización, validación y caracterización de oportunidades. Finalmente, el paso 5 es la preparación del material empresarial donde cada empresa construye un material audiovisual que le permita multiplicar y explicar su idea de negocio en cadenar. Como resultado de esta segunda fase, las empresas contarán con profesionales que apoyen su proceso, evaluarán su diagnóstico, contarán con sus ideas de negocio plasmados en un modelo Canvas y generarán una pieza audiovisual que acompañará las iniciativas identificadas. La segunda fase es la de emparejamiento. Esta fase tiene cuatro pasos. El paso 1 es perfilar y buscar aliados. El paso 2 es contactar a los aliados encontrados. El paso 3 consiste en programar reuniones con los aliados. Finalmente, el paso 4 es emparejar con aliados. Como resultado de esta fase, las empresas participantes lograrán el primer acercamiento con otras empresas para que se articulen en torno a las oportunidades de negocio identificadas. Luego de este proceso, llegamos a la fase 3, que es la fase de encadenamiento, y cuenta con cinco pasos. El primer paso es preparar sesiones de construcción de alianzas. El segundo paso es construir un modelo de negocio conjunto. Y el tercer paso es preparar el acuerdo de alianza, que corresponde a un documento comercial que defina las organizaciones para enmarcar y solidificar su encadenamiento. El cuarto paso consiste en realizar un taller para definir la participación operativa, económica y de gobernanza. Finalmente, el quinto paso es elaborar el plan de acción y formalizar alianza. Como resultado de esta fase, las empresas sostendrán una serie de reuniones presenciales en las que de manera conjunta se establecerán los parámetros que se plasmarán en un documento y permitirá dar vida a sus ideas de negocio, las cuales podrán ponerse en marcha dando valor agregado a las partes. La cuarta y última fase es de seguimiento, y se realizará en tres pasos. El paso 1 es ejecutar el plan de acción. El paso 2 es realizar seguimiento a ese plan de acción. Y por último, el paso 3 es ajustar o actualizar el plan de acción. Al final de este proceso, las empresas abordarán estratégicamente los desafíos presentados durante la ejecución de la alianza e implementarán un monitoreo y seguimiento que permita la sostenibilidad y crecimiento de su idea conjunta. Estos pasos descritos involucran la metodología diseñada para encadenamientos gestados por empresas individuales. Si eres un colectivo empresarial y quieres implementar la metodología de manera autónoma, ingresa a www.colombiaproductiva.com. Este proyecto fue liderado por Colombia Productiva y operado por el Consorcio Encadenamiento de Economía Naranja, un consorcio conformado por Formulación y Gestión de Proyectos y Cabildo Corporación Cultural.